Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Doble Yandé ¿En colección con T-Pain? ¡Chris Brown! ¿Legendarios? ¡En 조 hört署 club! ¡Va! ¡Quintiari! ¡Honil! Tendera base de químico ¡Hai! ¡Witch Be spell records!